Hola, hola chicas, ¿cómo están? Espero se encuentren súper, súper bien. Por aquí, como pueden ver, voy a ir para la tienda de Dólar General, así que quiero que me acompañen el día de hoy a realizar una pequeña compra y espero y me quede bien y pues nos va a estar quedando completamente gratis. Voy a estar utilizando cupón de la aplicación y cupones de papeles. Así que sí, chicas, acompáñenme. Lo primero que voy a estar comprando son estos bolígrafos, como pueden ver. Están a un dólar en especial. Vamos a coger la cantidad de dos. Y también vamos a coger estos lápices. Vamos a coger la cantidad de dos también. Están a dos dólares. Y esta. Y para estos voy a estar utilizando dos cuponcitos de dos dólares de descuento en dos. Estos cupones vinieron en los libritos de el Smart Source 1.10. Y también voy a estar utilizando un cupón digital que lo pueden encontrar en la aplicación de Dólar General de dos dólares de descuento en cinco para BIC. Y vamos a estar buscando los próximos productos que nos van a quedar completamente gratis y con ganancias. Son estas gomitas de Elwerch. Estas están a tres por un dólar. Estas las encuentran al frente donde está en la caja de registradoras. Yo me voy a querer llevar la cantidad de seis gomitas. Voy a estar utilizando dos cuponcitos de un dólar de descuento. Y bueno chicas, ya salí de la tienda de El Dólar General. Les quiero compartir nuevamente la oferta que yo fui a realizar. Fui a comprar estos bolígrafos de la marca BIC. Estos están a un dólar cada uno. Voy a querer comprar la cantidad de dos. También me traje los lápices BIC. Estos están a dos dólares cada uno. Como les mostré, yo estuve utilizando un cuponcito que está en la aplicación de Dólar General. De gasta cinco dólares en lápices BIC y se te descuentan dos dólares. Ese cupón lo encuentras en su aplicación. Como les mostré, también estuve utilizando dos cuponcitos de dos dólares de descuento en dos productos BIC. Y también les mostré que me traje la cantidad de seis gomitas WERCH. Estas están a tres por un dólar. Estas las encuentran al frente donde están las cajas registradoras. Me traje la cantidad de seis gomitas. También estuve utilizando lo que fueron dos cuponcitos que vinieron en el Smart Source 1.3. En este libro vinieron en los cuponcitos de la gomita WERCH. Es de un dólar de descuento en dos. Yo solamente estuve utilizando dos. No tengo más cuponcitos de esos. Y pues chicas, también por estos productos de el WERCH. La aplicación de Checkout 51 nos está regresando un dólar por cada dos gomitas WERCH que compremos. Nos está regresando un dólar la aplicación de Checkout 51. En la cajita de descripción les voy a dejar el link de esta aplicación por si todavía no la has descargado. Así que la aplicación de Checkout 51 me estuvo regresando la cantidad de tres dólares. El límite es de cinco. O sea, podemos comprar diez gomitas WERCH y nos está regresando cinco dólares. Aquí yo pienso que a mí no se me estuvo aplicando un cuponcito de un dólar de la gomita WERCH porque yo estuve pagando un dólar con ocho centavos. Mi total de ahorro fue de siete dólares. Estuve pagando pues un dólar con ocho centavos en la tienda pero la aplicación de Checkout 51 me está regresando la cantidad de tres dólares pues porque me traje seis gomitas WERCH y pues por cada dos me va a regresar un dólar. Bueno, les voy a mostrar mi recibo por aquí. Ahí está. Pagué la cantidad de un dólar con ocho centavos. Mi total de ahorro fue de siete dólares en la tienda y pues la aplicación de Checkout 51 me regresó tres dólares. Y bueno, chicas, espero que les haya gustado esta oferta. Como les dije, es en dólar general. Estuve utilizando cupones digital y cupones de papel. Si les gustó este video, las invito a suscribirse a este canal, a darle like, a compartir. También las invito a seguirme en mi cuenta de Instagram y Facebook que también me encuentran como Ahorrando con Marielis. Ahora sí, chicas, me voy. Me despido, que estén súper, súper bien. Y nos vemos luego en un próximo video. Bye. 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 Gracias por ver el video.